Bienvenidos a BAB Salmos, hoy es día sábado 30 de diciembre del año 2023, les saluda Nelly desde Monterrey, México y sí, gracias a Dios, llegamos este día 30 de diciembre del año 2023, que increíble, Dios ha sido fiel, ha sido bueno con nosotros, gracias Dios por darnos vida, gracias Dios porque nos tienes el día de hoy aquí, gracias por tu palabra y bueno, gracias a todos ustedes que han estado también permaneciendo en el Señor, en la palabra de Dios, gracias por acompañarnos y por pues leer junto con nosotros el libro de los Salmos y también gracias a todos por continuar y seguir escuchando el plan de la lectura de la Biblia en un año a través de D.A.V. en español, gracias a todos, Dios los bendiga y bueno, el día de hoy vamos a leer el penúltimo capítulo del libro de los Salmos, que es el 149, Salmos 149 en la versión Nueva Biblia Viva y bueno, pues antes de comenzar, oremos. Señor, te damos gracias Dios, gracias Señor porque tú nos has dado vida hasta el día de hoy, gracias Señor por tu fidelidad, por tu amor, Padre, gracias por tu palabra, te pedimos Señor que nos ayudes a entender tu palabra, que tú la reveles Señor, que tú la reveles Señor a nuestras vidas, a nuestros corazones y que la pongamos por obra Señor, en el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos Señor, gracias Dios, Amén. Salmos 149, bueno, otro Salmo que nos invita, que nos anima a adorar, a alabar a Dios. Aleluya, alabado sea el Señor, canten al Señor un cántico nuevo, canten sus alabanzas en la comunidad de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, que se regocijen los hijos de Sion por su Rey, alaben su nombre con danzas, con acompañamiento de tambores y lira, porque el Señor se goza en su pueblo, Él corona al humilde con la salvación. Que se alegren los fieles en su triunfo, que aun en sus camas canten de júbilo, que la alabanza a Dios salga de su boca y halla en sus manos una espada de dos filos, para que tomen venganza de los pueblos, para que tomen venganza de las naciones y castiguen a los pueblos, para que sujeten a sus reyes con grilletes y a sus dirigentes con cadenas de hierro, para que se cumpla en ellos la sentencia escrita. Esta es la gloria de sus fieles. Aleluya, alabado sea el Señor. Amén. Y pareciera bueno que todos estos, bueno, salmos que hemos leído últimamente en esta semana, que nos invitan a alabar al Señor, bueno, pareciera que todo se alinea, ¿verdad? Para poder que nuestro corazón esté agradecido, reconociendo quién es Dios, reconociendo las cosas que Él ha hecho en nuestras vidas, reconociendo pues su soberanía, su perfecta voluntad en nuestras vidas. Les comentaba el día de ayer, bueno, que hagamos ese ejercicio, esa acción de gracias en nuestras casas, en nuestro hogar, con nuestras familias. Despidamos el año dándole gracias a Dios, dándole toda la gloria a Él, alabándolo por quien es. Y pues bueno, hagamos eso, ¿verdad? Que podemos anotar cada uno de nuestras familias, invitarlos a anotar todas esas cosas en las cuales Dios nos ha ayudado. Y la verdad es que, bueno, yo les compartí un poquito el día de ayer, un breve resumen de lo que Dios hizo en mi vida, casi en noviembre, les cuento como testimonio. Bueno, uno de mis hijos tuvo un accidente y se le fracturó la clavícula del lado izquierdo. Y bueno, pues Él ahí va, verdad, sanando, gracias a Dios, gracias a Dios porque lo libró y porque no permitió que fuera algo más fuerte o que pusiera en peligro su vida, gracias a Dios por eso. Y aún terminando, bueno, ya para terminar el año, bueno, pues yo me enfermé, la verdad es que estuvo muy fuerte, una gripa muy fuerte que luego se complica, con una tos, en fin, le doy gracias a Dios porque, bueno, el día de hoy me siento mucho mejor. Ya por eso yo creo que me escuchaban la voz así un poquito, a lo mejor, no sé si se dieron cuenta, ¿verdad? Pero se oye un poquito extraña, pero gracias a Dios, gracias a Dios porque Él pone los medios, Él nos ayuda, hay que clamar, hay que pedirle cuando estemos enfermos por nuestra sanidad. Y bueno, quisiera, pues, despedirme el día de hoy en el sentido de que, bueno, este es el último, en la última participación mía en Diabetes Salmos de este año. Y quisiera hacerlo, bueno, dándole gracias a todos ustedes, deseándoles que pasen un feliz día al día de mañana, que puedan entrar al año 2024 con salud, con trabajo, con amor y sobre todo con la salvación y la paz que solamente Dios da a través de nuestro amado Señor Jesucristo. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté en sus corazones, gobierne sus corazones y sus mentes y que el Señor sea animándoles, animándoles todo el año 2024. Que todos podamos permanecer en Él, que Dios les bendiga, Dios les guarde a todos y quisiera despedirme con un canto que para mí fue de mucha bendición en ese tiempo que estuve en la espera, que estuve ahí con el tema de este tumorcito que había salido, ¿verdad?, en mi cuerpo. Fue un canto de mucha bendición en el cual yo declaré la victoria, sucediera lo que sucediera, yo me puse en las manos del Señor y este canto fue un canto muy especial para mí en este año y espero que lo sea para ustedes. Dios les bendiga, Dios les guarde, los esperamos en De Aves Salmos, primero Dios el día de mañana y en el 2024 y los años venideros. Bendiciones, feliz año y un abrazo a todos. En Santiago 1, verso 2, está escrito que tenga gozo Cuando pase por diversas pruebas, porque de allí saldré victorioso Mi lamento, cambiaste por danza, ya no hay tristeza, solo alabanza Mi lamento, cambiaste por danza, ya no hay tristeza Yo danzo, 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 danzo en el proceso Y grito, 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 no moriré Me doy vueltas, 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 vueltas No me avergüenzo, hay fiesta, 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 fiesta Fiesta en el desierto En Santiago 1, verso 2, está escrito que tenga gozo Cuando pase por diversas pruebas, porque de allí saldré victorioso Mi lamento, cambiaste por danza, ya no hay tristeza, solo alabanza Mi lamento, cambiaste por danza, ya no hay tristeza Yo danzo, 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 danzo en el proceso Y grito, 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 no moriré Doy vueltas, 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 vueltas No me avergüenzo, hay fiesta, 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 fiesta Y está en el desierto Aunque venga la enfermedad Mientras viva te alabaré Aunque mis labios quieran callar Mientras viva te alabaré Aunque el desierto me quiera secar Mientras viva te alabaré Aunque la higuera no florezca Mientras viva te alabaré Aunque venga la enfermedad Mientras viva te alabaré Aunque mis labios quieran callar Mientras viva te alabaré Aunque el desierto me quiera secar Mientras viva te alabaré Aunque la higuera no florezca Mientras viva te alabaré Mi lamento cambiaste por danza Ya no hay tristeza Solo alabaré Solo alabanza Mi lamento cambiaste por danza Fiesta, 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 fiesta en el desierto La, 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 la